Temprano yo te buscaré Hola, buen día, querida y amada Iglesia del Señor. Amigo y amiga que estás hoy sintonizando este tiempo de devocional, ya estamos en el año 2024. Como decía nuestro hermano Gabriel, la constancia que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo por una circunstancia, se creó, se empezó a dar esta palabra por la mañana y gracias a Dios, qué bueno es poder contar con todo un equipo desde la parte técnica y desde cada uno de los hermanos que fielmente comparten una porción de la palabra, un tiempo de oración. Yo quiero leerle un texto antes de seguir, en Juan 5, versículo de la palabra del Señor, el 39, y dice una palabra que Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a una breve pausa y luego vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, porque la pregunta es, ¿por qué nosotros vamos a las escrituras? ¿Por qué tenemos cada tiempo un devocional, un tiempo con Dios? Vamos a una breve pausa musical preparando nuestro corazón y luego seguimos compartiendo. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo me gobierna, yo venga a tu reino. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo me gobierna, mi hogar, yo venga a tu reino. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo me gobierna, mi hogar, yo venga a tu reino. Todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, Cristo es el rey. Todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, Cristo es el rey. Hay un rey, Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey. Muy bien, relacionado a ese texto que le estaba compartiendo, donde Jesús estaba diciéndole a los judíos, esos judíos que estaban en contra de Jesús, porque está todo dado dentro de un contexto donde Jesús había hecho un milagro, había sanado a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, postrado, Dios había hecho, Jesús había hecho un milagro extraordinario, pero ellos estaban cuestionando la autoridad de Jesús y ahí Jesús les dice, y les recuerdo, ustedes creen que en las escrituras está la vida eterna, bueno, de ellas dan testimonio de milagro, y la pregunta que les solté, ¿por qué vamos nosotros a las escrituras? Y yo quiero leerles la palabra del Señor en Isaías, Isaías capítulo 43, del versículo 16, de la palabra del Señor, y del versículo 15 se lo voy a leer, y es palabra, palabra de Dios para tu vida. Dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios nos habla y nos dice en esta hora, yo no sé en qué horario estás viendo este devocional, pero digo en esta mañana, no hay nada imposible para mí, pero nos dice algo, no traigás recuerdos, no traigás a memoria, también esta palabra está dentro de un contexto, y yo puedo ver a un Dios de misericordia, a un Dios de oportunidades, y si hoy estás escuchando este devocional, es porque el Señor nos está dando una oportunidad, una oportunidad de estar dejando cosas que tal vez no hemos podido lograr en el año pasado, cosas que nos han marcado y hemos comenzado este año tal vez con esos recuerdos, con esas marcas, y el Señor nos está diciendo, mirá, no traigas a memoria, es necesario que tú puedas mirar hacia adelante, yo puedo ver en las escrituras que nuestro Dios es un Dios que sana nuestro pasado, nos salva, nos habla ahora nuestro presente para llevarnos a un futuro mejor, a un futuro glorioso, y el Señor tiene cosas gloriosas con tu vida, con mi vida, el Señor tiene cosas gloriosas con la iglesia, porque Él es un Dios de propósito, y yo puedo ver lo lindo y lo hermoso de ver la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos anima y nos afirma nuestra fe, porque yo voy a las escrituras, porque ahí yo puedo encontrar respuesta, puedo encontrar sanidad, puedo encontrar también donde la palabra me confronta, la palabra quiere hacer de nuestras vidas muchas veces sacarnos un velo que no nos permite ver, a veces esas cosas del pasado hace como si yo estuviera yendo en un vehículo continuamente mirando el espejo retrovisor, y me pierdo la visión, pierdo, puedo cometer errores y continuamente estoy mirando el espejo retrovisor, es tiempo de mirar hacia adelante, que en este tiempo tú puedas darle lugar al Señor, al poder del Espíritu Santo para sanar cualquier situación, a veces decimos son cosas de años y hay cosas que tal vez nos sucedieron la semana pasada, necesitamos sanar, necesitamos mirar las escrituras, y el Señor dice no traigas a memoria, si esas cosas que traes a memoria afectan tu vida, afectan tu comunión con Dios, traen tristeza, traen amargura, traen dolor, traen resentimiento, traen desgano, bueno esas cosas no traigas a memoria, no traigas a recuerdo porque te está frenando, te está dañando, te está lastimando, te está haciendo nublar la visión que el Señor tiene para tu vida, que podamos comenzar este año con expectativa, viendo a un Dios, un Dios que nos dice algo hermoso, que Él hace cosas nuevas, ese es el Dios que servimos, ese es el Cristo que servimos, ese paralítico de esa historia en la primer palabra se encuentra con una palabra del Señor donde le dice quieres ser sano y Él toma esa palabra, en algún momento trae esa cosa de duda porque dice no tengo a nadie quien me ayude y el Señor le suelta la palabra toma tu lecho y levántate, 38 años postrado pero allí estaba Jesús trayéndole una palabra que en este tiempo, que en este tiempo tú puedas recibir la palabra de ánimo y de bendición que es tiempo para seguir, es tiempo para servirle, que hay cosas gloriosas en Dios esperándonos y yo puedo encontrar en las escrituras palabra de ánimo y palabra de bendición y quiero soltarte una palabra más, leerte la escritura y la escritura que yo quiero compartirte es en Filipenses, la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3 y versículo 14 si tú recuerdas del versículo que te leí en Isaías dice yo puedo hacerlo otra vez, otra vez abrir el río, otra vez, hazle de oportunidad, Él es un Dios de oportunidad y Él puede hacerlo de vuelta, Él puede en este tiempo, en esta hora cuando estemos orando, Él puede tocarte, Él puede renovarte, Él puede levantarte, pero quiero darte otra palabra donde este varón de Dios dice allí en Filipenses capítulo 3 versículo 13 y pueda recibirlo y dice hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, pero una cosa hago, que tú en esta hora puedes hacer algo, algo, es necesario, tú no puedes decir bueno que el Señor haga todo, hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestro caminar y es tomar decisiones, decisiones que van a sanar nuestras vidas, decisiones que van a preparar nuestro futuro y dice una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndome lo que está delante, qué hace olvidando, qué otra cosa hace extendiéndome y dice algo más allí en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, prosigo a la meta, al premio, hay cosas preciosas, quiero decirte algo, si tu vida está en Cristo, ya tu vida es una vida bendecida, es una vida con propósito, es una vida donde el Señor tiene algo precioso, mira si tenía cosas el apóstol Pablo tal vez para cuestionarse, pero si hay algo que él hizo y determinado, una cosa hago olvidándome, dejando atrás esas cosas del pasado y dándole la oportunidad a Dios y hacer un instrumento en las manos del Señor, nosotros somos vidas restauradas por el amor de Dios, por la gracia de Dios, no hay nada, no hay nada que sea mérito nuestro, que el pasado no te detenga, que los errores del pasado, que los errores del ayer no te detengan, que podamos tener la actitud correcta ante un error pedir perdón, ante un pecado arrepentirme y apartarme y darle la oportunidad a Dios obrar en mi corazón para sanarme, para restaurarme y para levantarme, porque hay un futuro glorioso en Dios esperándonos, hay esperanza para la iglesia, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu familia, hay esperanza en Dios, el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, por eso le creo a Dios, por eso confío en Dios, por eso vamos a seguir avanzando, porque en Dios hay cosas gloriosas, y eso es lo que quiero dejarte en esta mañana, vamos a una pequeña pausa musical, vamos a preparar nuestro corazón, allí en la oración, para entrar en una oración, en una oración de fe, donde el Señor traiga renuevo y frescura del Espíritus. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna mi hogar, venga tu reino, hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna mi hogar, venga tu reino, hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, gobierna mi hogar, venga tu reino, todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el reino, solo Cristo, solo Cristo, todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo es el reino, solo Cristo, todo ojo le verá, toda lengua cantará, Cristo, Cristo es el reino, Todo ojo leban, toda leja cantará Cristo es el Rey, Cristo no se crea Hay tu Rey, Cristo es el Rey Vamos iglesia Cristo en completo y el campeón Si has preparado tu corazón, vamos ahora. Si hay alguna necesidad física, pon tu mano allí donde está la necesidad física. Si hay una necesidad en tu corazón, porque hay tristeza, amargura, dolor, que esta sea la hora de renunciar, de desechar lo que te va a frenar, todo lo que vos identifiques en tu vida, que va a ser algo que te frene para seguir adelante, vamos a renunciarnos, vamos a despojarnos en esta hora. ¿Y por qué vamos nosotros hacia las Escrituras? Por este motivo. Porque si vos estás escuchando este devocional es porque el Señor tiene un propósito y que sabe que a través de un devocional, a través de una canción, a través de la palabra, tu vida y mi vida puede encontrar una respuesta. La respuesta que encontró ese hombre 38 años postrado. La respuesta que encontró el apóstol Pablo de una vida con propósito. Por eso te invito en esta hora a que le des la oportunidad a Jesús. Vos que estás por primera vez, vos que te has apartado del Señor y crees que no hay más oportunidad. Si estás escuchando este devocional es porque el Señor te está dando una oportunidad de volverte a él, así que puedas repetir conmigo. Y dice, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido, por favor, que me perdones, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas y mis debilidades. Te pido una nueva oportunidad. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón. Me reconcilio contigo, Jesús. Te acepto en mi corazón como el Señor, el Salvador de mi vida. Entra en mi corazón. Cámbiame, transformame, rompe las cadenas que me están atando. Yo renuncio a todo mi pasado que trae daño, que trae dolor, amargura y tristeza. Y quiero, Señor, comenzar este año con expectativa porque hay cosas gloriosas en ti. Hay un premio precioso que me está esperando. En las Escrituras puedo encontrar el renuevo. En las Escrituras puedo encontrar la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu perdón y por tu amor. Señor, amén y amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que esté obrando en favor de tu vida y en tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por estos minutos. Gracias te damos por este medio, Señor, que nos permite de una u otra manera, Señor, poder llegar, Señor, a los hogares, poder llegar a situaciones extremas de distintas vidas, Señor, para que tú estés obrando, obrando en salvación, obrando en liberación, obrando, Dios mío, en renuevo del Espíritu Santo. Señor, oramos en esta hora para que todo espíritu de enfermedad esté soltando la vida. Allí donde está la mano, allí donde está la dolencia, Señor, te pedimos piedad y misericordia y tú estés arrancando la enfermedad. Tú estés trayendo milagros, Dios mío, en el cuerpo enfermo, milagros en los huesos, milagros en la sangre, secando todo cáncer. Padre, todo Dios mío, Padre, todo célula, Señor, cancerígena, sea seca en el nombre de Jesús. Trae, Dios mío, una oportunidad a cada vida que se vuelve a ti. Mira el corazón, Señor, en esta hora, que está arrepentido, que se está rindiendo a ti, que te está pidiendo una oportunidad, que te está pidiendo un renuevo del Espíritu Santo. Tú lo estés visitando, tú estés visitando en esta misma hora el hogar, la familia, el sanatorio. Allí, Dios mío, donde están clamando por un milagro, tú dijiste, lo volveré a hacer. Veremos tu gloria, veremos tu favor, Señor. Trae tu renuevo, trae tu frescura. Creemos en las Escrituras, porque encontramos en ti la vida eterna. Creemos en la oración, porque sabemos que hay respuestas, Señor amado, en el clamor, en tu amor y en tu misericordia. Bendigo este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo llene las vidas. Que tu Espíritu Santo esté trayendo un renuevo, que tu Espíritu Santo esté trayendo un despertar. Que no sea una mañana más, que no sea un devocional más, que sea un tiempo glorioso, un encuentro glorioso contigo, para que tu nombre sea glorificado en cada vida, para la gloria del Padre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo y te esperamos cada mañana. Abrí tu corazón, porque vas a encontrar una palabra y un milagro esperándote en favor de tu vida. Dios los bendiga. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias. 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 Gracias.